AURICULARES INEAR Harto de que auriculares INEAR o de botón de marcas reconocidas, y a veces de precio superior a 100 euros dejen de funcionar a los 5, 6 meses y tras pasar a mejor vida los últimos he decidido tirar la casa por la ventana, y comprar unos de menos de 10 euros. Simplemente he buscado auriculares INEAR, y he comprado el que aparecía primero en la lista como más valorado. Sonido sorprendente con graves potentes. Muy buen aislamiento con el tapón adecuado. Lleva tres tamaños, los uso en los aviones. No es la supresión del ruido exterior activa de Bose pero tampoco cuestan 250 euros. Llevan un micro y un solo botón. Sirve para contestar o rechazar las llamadas o para pausar, adelantar canción, o volver al tema anterior cuando escuchas música. Funciona con Android y iPhone. El cable es de tipo antinudos pero es un cable. Ya se sabe. Para ejercitarse no valen. Son de cable y no llevan nada que los fije al oído si vas haciendo ejercicio. AURICULARES Los auriculares vienen con una funda de buena calidad que los protege. Si hablamos de diseño, para mí son espectaculares. El cable es bastante largo, robusto y con una trenza de goma que lo hace no enredarse en absoluto. En este cable encontramos el micrófono, que tiene suficiente calidad, y el interruptor con el que podemos pausar la canción. Con un toque, ir al siguiente, dos toques continuos y volver a la canción anterior, tres toques consecutivos, sin olvidarnos de poder recibir llamadas, un toque cuando nuestro móvil está sonando. En cuanto a la calidad del audio, diré que es muy buena, bajos bastante profundos para los ligeros que son, y una cancelación de ruido muy trabajada. Estoy contento con estos auriculares. Sony MDR ZX110 AURICULARES CERRADOS Muy satisfecho. Uso casero. Se oyen estupendamente. Necesitaba un puñado de auriculares y me he pillado cuatro de estos, dos blancos y dos negros. Por 11.99 euros la unidad, creo que es imposible pedir más. Buen diseño. Plegados quedan bastante recogidos y planos. En mi caso perfectos para almacenarlos. Lo único un poco malo para mi uso, el cable me resulta un poco corto, de unos 120 centímetros pero bueno, al final mejor tener menos cables de por medio y usar a largos cuando hagan falta. Lo único raro, aunque irrelevante, el diseño de la caja. Se han pasado con el diseño, y es un poco rara de abrir y cerrar. Difícil que uno vuelva a encajar el kit igual que vino. Pero bueno, quien usa la caja. Y otra pega. No llevan adaptador a jack grande. 6. 5. Siempre va bien tener adaptadores de estos. Pero bueno, unos cascos sony por 11. 99 euros. Ya pillaré 10 adaptadores en china por 2 euros. Son ligeros y cómodos. Lugos clamor auriculares con micrófono y cable. Pues con el cuidado embalaje y la presentación tan chula, es una pena que no vengan protegidas las almohadillas de viscoelástica. La caja más la funda hace que vaya todo comprimido, y las almohadillas lleguen marcadas con el formato de la funda. Y de estar tanto tiempo así no creo que recuperen su ser, me da rabia que uno de los alicientes por los que los compren no lo vaya a usar. Y por eso en general solo le doy dos estrellas. El sonido no está mal y el control de volumen está bien. Editado 23. 10. 19 subo la valoración porque realmente el vendedor se preocupa por sus productos, y me han enviado unas almohadillas de repuesto sin ningún coste. Además creo que la idea sobre el embalaje para que el producto no venga dañado lo va a tener en consideración. Realmente los cascos los recomiendo, que el detalle de las almohadillas no os eche para atrás. Sony MDR X15 LP Auriculares in. EAD. Hace tiempo que se me rompieron mis Nokia y eran una pasada, calidad muy buena, bien equilibrados en todas las frecuencias, y lo mejor es que los podía usar con el casco de la moto sin que me molestaran. Ya sé que es ilegal pero hay tiradas largas que se hacen pesadas, y yo los tengo a un nivel que puedo mantener una conversación. He probado auriculares de entre 10 euros y 20 euros de Pioneer, otro Sony, Nokia, Philips, Panasonic y alguna marca desconocida, y todos tienen el mismo maldito problema, sobresaturan los graves. Supongo que en un mundo donde en las discotecas, salas de fiesta, gimnasios, etc., siempre tiene ese ruido llamado rehuayton, lo que gusta a la chavalería es que peten los graves, pero lo único que se consigue es que sature y que moleste a los pocos minutos. Si por unos auriculares no soy capaz de diferenciar todos los instrumentos de una orquesta, ya sea sinfónica o de cámara, no es bueno. Gracias por ver el video.